Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver qué es el ángulo de avance, conocido en inglés como caster o castor. Si nosotros miramos el conjunto de mangueta y buje, digamos desde un lado, el ángulo de avance es el ángulo que forman la rótula superior y la rótula inferior de la mangueta respecto al plano vertical. Es decir, cuando estas dos rótulas no están justo una encima de otra, sino que la rótula inferior está más adelantada, estas dos rótulas, si las unimos con una línea recta, forma un ángulo de esa línea recta con la vertical. Ese es el ángulo de avance. Cuando nosotros giramos el volante, las manguetas, y con ellas las ruedas, giran alrededor de un eje imaginario que une estas dos rótulas, que son los dos puntos de articulación de la mangueta. Al girar el volante, las manguetas giran alrededor de este eje y elevan ligeramente la altura. Cuando nosotros soltamos el manillar, lógicamente la carrilana intenta bajar hacia abajo otra vez. Por eso, cuando sueltas el manillar, el manillar vuelve a ponerse recto. Esto es lo que nos da retornabilidad de la dirección. Es el mismo efecto que cuando en la bicicleta, tú en una bicicleta normal, sueltas el manillar y el manillar de por sí mismo intenta seguir recto. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo de avance que cuando tú giras el manillar, la bicicleta sube nada, es unos milímetros y es casi imperceptible, pero es lo justo para que la dirección vuelva a ponerse recta. Esta retornabilidad de la dirección es importante tanto desde el punto de vista del confort del piloto como, como vimos en los capítulos de pilotaje, por tratar de percibir el grado de agarre que le quedan a los neumáticos. Esta prolongación de este eje imaginario que hemos dicho uniendo las dos rótulas, si prolongamos esa línea imaginaria hasta el asfalto, llegaremos a un punto determinado que estará a una determinada distancia de la vertical perfecta del eje de la rueda. Esa distancia es lo que se llama el trail, que llaman los anglosajones, que es precisamente una medida de esta retornabilidad de la dirección, de esta dureza de la dirección al accionarla. Cuando nosotros vamos girando el coche de inercia y vamos introduciendo un ángulo de deriva, vamos aumentando el agarre lateral del neumático. Este agarre lateral va aumentando con este ángulo de deriva hasta que llega un momento que se estabilice y luego vuelve a bajar. Pues bien, este par de autolineamiento debido a esta distancia, a esta diferencia en la huella del neumático entre el centro del eje de la rueda y la prolongación del eje de las dos rótulas, este par de autolineamiento va disminuyendo justo en el momento o un poquitín antes que empieza a disminuir el agarre lateral. Por eso nos interesa para ser capaces de nosotros detectar cuando el neumático está perdiendo agarre. Al nosotros introducir un ángulo de avance le estamos dando una dureza de inicio al volante, una dureza de accionamiento que nos va a permitir notar estas diferencias. En los capítulos de los videotutoriales de pilotaje referidos a este tema podéis encontrar mucha más información. Y el ángulo de avance tiene una segunda ventaja. Además de esta retornabilidad de la dirección y de permitirnos más fácilmente notar el nivel de agarre de los neumáticos, cuando nosotros accionamos el volante, sea la dirección que sea, este ángulo de avance nos introduce una caída negativa en el neumático exterior. Y esto es bueno porque ya hemos visto que se va a producir una transferencia lateral de pesos, se va a producir una compresión en la suspensión que generalmente nos va a introducir una caída positiva que a nosotros no nos interesa. Oye, pues si precisamente al girar nosotros le metemos una caída negativa, una cosa compensa a la otra. ¿Y cuánto ángulo de avance necesitamos? Cuanto más ángulo de avance, más exageran estos efectos. También más duro se pone el volante. Si nosotros ponemos un ángulo de avance excesivo, el problema es que el volante estará excesivamente duro de inicio. Nos será más difícil percibir estas diferencias en el agarre disponible del neumático. Nos vemos en el próximo capítulo.